A cantar pericona, nadie me gana, nadie me gana Porque tengo un librito caramba de la chingana, de la chingana Se fue, se fue y se va, lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder Se fue, se fue y se va, lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder Esta periconita vino de pa' abajo, vino de pa' abajo Me naiga la memoria caramba del que la trajo, del que la trajo Se fue, se fue y se va, lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder Se fue, se fue y se va, correle, correle, correla Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder Lo hallaron, 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 lo hallaron Vamos a empezar el baile De tres a cuatro De tres a cuatro Dos niñas bonitas caramba Dos hombres guapos Dos hombres guapos Se fue, se fue y se va Lo hallaron, lo hallaron Lo van a perder Lo hallaron, lo hallaron Lo van a perder Se fue, se fue y se va Lo hallaron, lo hallaron Lo van a perder Lo hallaron, lo hallaron Lo van a perder Acá es Pericona, nadie me gana, nadie me gana Se fue, se fue y se va, lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder Esta es Pericona, vino de abajo, vino de abajo Me naiga la memoria, caramba, del que la trajo Se fue, se fue y se va, lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder Se fue, se fue y se va, correle, correle, córrela Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder Vamos a empezar el baile De tres a cuatro